Me he callado Me he cuidado de no contestar cada una de las críticas que me han hecho Porque sí, porque la unión del partido Porque no hay que dinamitar puentes Porque no hay que estar bien Pero esperemos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Tolerando que aquellos Que no logran sus objetivos Los que no logran nos echen las culpas a nosotros Yo Ustedes lo sabrán Muchos lo han vivido Es tolerado Porque estoy convencido que hay que tolerarlo Y respetarlo Porque el respeto y la tolerancia Es un que nunca tenemos que perder Todas las críticas Inclusive adentro vamos a Uruguay Es más Muchos han venido muchas veces en estos años Decir, che, ¿cómo haces para aguantar a esta que te critica? O a este otro que te critica Y todas estas cosas así Yo digo, mirá, de eso se trata la política Seguramente te acuerdo conmigo Que me lo diga Porque yo no creo en esas cosas Disculpenme, don Wilson Este De que el líder va para allá Y todos vamos a toda la vida No Yo creo que me he hecho mucho bien Mucho bien Que muchos de los que están acá Han tenido Siempre la confianza Es más bien hasta vos Y varios Más que confianza A veces me aturro De llamarme por teléfono De mandarme un mail De decirme no estoy de acuerdo De que quiero hablar contigo Y yo digo Paja Y este Pero vienen y me dicen Mirá, creo que en esto nos estamos equivocando Y eso es muy bueno Y es necesario Andrea está por aquí Otra más Y es necesario que lo hagan Y es lo que yo espero Porque si yo tengo un compañero Que ve que se está equivocando Que ve que me estoy equivocando Yo espero que venga y me diga No, che Me parece que te estás equivocando En esto Quiero decirte que Para mí no es lo correcto Y me ayuda a tiempo Corregir la equivocación Si es que compartimos Que me estoy equivocando Y así tiene que ser La vida política Uno no es imparible Y eso nos ayuda Y nos ayuda a venir acá A una asamblea Mirándonos los ojos Y decir Como dijo Aríbal No estoy de acuerdo con esto Arriba Y algunos para adentro Diremos Bah, se equivocó Otro dirá Que te da razón Pero hay alguien Marcando una diferencia Que nos va a ayudar A pensar a todo mejor